La princesa y el guisante Había una vez un apuesto príncipe que vivía con sus padres, así que viajó hasta los reinos más lejanos en busca de una princesa especial para que fuera su esposa. Pero al príncipe le parecía que ninguna de ellas era suficientemente especial y el príncipe encontró algún defecto en cada una de ellas. Tres días después, la princesa de un reunión lejano pasaba cerca del castillo del príncipe, cuando de repente comenzó a llover. La princesa dijo, Cominaré hasta este castillo cercano y preguntaré si podemos pasar la noche allí. Cuando el príncipe abrió la puerta, se quedó asombrado al ver a la chica. La princesa le explicó su situación y el príncipe la invitó a quedarse. La reina les pidió a los servientes que prepararon una cama especial para la chica. Los servientes apilaron veinte cómodos colchones y veinte esponojos adrenos. Después, la reina emitió un diminuto guisante bajo el colchón de hasta abajo. Si, en realidad es una princesa, dijo la reina, no podrá dormir. Solo una verdadera princesa será capaz de sentir la dureza del guisante bajo todas estas capas. Exhausto de su viaje, la princesa subió por una escalera hasta lo alto de la confortable cama. Esta enorme cama está gigante, terriblemente abultada y regruzó, pensó. Siento como si hubiera una roca dentro de la cama. Se volvió y movió toda la noche en la cama, abultada y grigoso. A la mañana siguiente, la princesa salió al jardín real para desayunar con el rey, la reina y el príncipe. ¿Cómo dormiste?, la pregunta la reina. No, muy bien. Encontré ese guisante bajo el colchón de hasta abajo de mi cama. Solo una princesa especial sentiría el guisante. Pensó, contando el príncipe, seguramente esta era la princesa especial que había estado buscando. El príncipe le pidió a la princesa que se casara con él. El príncipe le pidió a la princesa que casaron y todos vivieran felices siempre. El príncipe le pidió a la princesa que casaron y todos vivieran felices siempre.